Tío, un penal. Sandor Camacho, buen trazo para Andrew Martínez por izquierda, se va a meter al área, intenta bicicleta. Andrew con el servicio, rebotado en Pablo Cornejo, habrá tiro de esquina para las chivas por la punta de la izquierda. Y vendrá Mario Santos. Mario Santos al cobro, 2, 4, 5, 6. Rojiblancos al remate, 2 al rebote. Todo Querétaro en su área, servicio al área chica, el cabezazo, la pelota queda ahí, pedieron a mano. De atrás el disparo, golazo. Juan Uribe de derecha, gol. Gol de las chivas. Otra vez en táctica fija, se han caído los 4 goles del rebaño. Toma el rebote Uribe y de derecha abajo, imposible para Sakamoto. 4-0 el rebañito sagrado. Sí, cae el cuarto, un gol más para decorar el resultado. Ya sabíamos que este partido estaba cerrado hace tiempo, Guadalajara venía jugando muy bien. Y aprovecha esa táctica fija. Primero pedían una mano y luego Juan Uribe no le importó nada. Dijo, va a pegarle abajo fuerte. Es un golazo de fin inatajable para el arquero. Creo que el arquero ha sido el elemento que los ha salvado de antes. Y al final ya es imposible. Es una atrás de otra por parte de Guadalajara. Llega al cuarto de táctica fija, como mencionabas, Edgar. Lo gana bien, lo gana Chivas. Y qué lindo, ¿no? Cuando gana Chivas. Opa. Por poco y roba a Andrew Martínez. Sigue Andrew.